Bueno, la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, se ha reunido por diferentes temas y sobre todo el que desató el conflicto, o mejor dicho, lo que hizo que se decrete el paro sería una brutal represión por parte, en este caso, de las fuerzas policiales de Chubut y en otra provincia como la de Corrientes. Es decir, aparte de no abrirse las paritarias nacionales, aparte de tener un ajuste permanente, aparte de la suba del dólar que implica en los precios de la NASA, en los precios de los comestibles, aparte de despreciarse cada vez nuestro salario, sufrieron una brutal represión estos compañeros y aparte que en esas provincias tampoco solucionaron la paritaria ni siquiera provincial. Así que por todos estos motivos que estoy tratando de exponer, la CETERA decretó un paro para el día de mañana con la modalidad de sin presencia en los lugares de trabajo y movilización en la Ciudad de Buenos Aires y a la Casa de Gobierno, que se va a llevar a cabo el día de mañana a las 11 horas, a la cual van a asistir algunos compañeros del departamento que van a ser llevados por una movilidad que viene desde Reconquista y bueno, van a estar asistiendo a este acto. Claro. Es decir que mañana no hay clases ni en escuelas públicas ni en escuelas privadas de la provincia. Bueno, nosotros podemos confirmar que en las escuelas públicas no hay clases, salvo, no es cierto, aquella maestra que esté en desacuerdo con esta acción y bueno, tienen libertad de hacerlo. En las escuelas privadas no tengo conocimiento en este momento, se caderían, pero bueno, no me corresponde aseverar ese tema. Seguro. Como les decía, algunas maestras por ahí estaban consultando y profesores porque decían por qué esta medida únicamente. No es por la represión, es porque únicamente, no es por eso únicamente, es que nosotros en nuestra provincia hemos obtenido de alguna manera un aumento que se ve reflejado también en lo que hace a la cláusula de revisión, que es importante y en este momento no estamos padeciendo de este ajuste brutal como en alguna otra provincia, pero también está en juego un montón de otras cosas como puede ser la jubilación. Es decir, hay muchos motivos como para parar y como para apoyar esta medida a nivel nacional. Seguro. Faustino, cada vez que surjan situaciones de violencia o situaciones de ovo en otras provincias, al estar ANSAFE adherido a Cetera, ¿inmediatamente se adhiere a la medida que tome esta entidad madre? En este caso sí, hemos tenido otros casos también que ha ocurrido en el caso de una muerte, algo mucho más grave, también automáticamente al ser entidad de base de Cetera adherimos al paro sin consultar, sin consultar a la base en estos casos de extrema gravedad. En este caso específicamente ocurre que al haber una represión, Cetera hace una reunión de junta y convoca al paro como una medida de extremo. Es decir, hasta este límite llegamos. ¿Por qué hasta este límite? No hay paritaria, hay ajuste permanente, las condiciones de trabajo no son las mejores, se nos quiere cambiar en los institutos superiores, un montón de cuestiones, se nos quiere tocar nuestra jubilación. Bueno, hasta ahí no había paro, pero el límite en este caso lo fija Cetera como la represión. Ante esta represión, automáticamente decreta el paro como movilización para el día de mañana. Es decir, entre casos extremos, al ser ANSAFE, sindicato base de Cetera, automáticamente se decreta el paro sin consultar en este caso a la base. Claro, claro. ¿Y cómo evalúan ustedes que puede caer esta medida en la sociedad? Digo porque algunos sectores lo pueden comprender cabalmente como un gesto solidario y otros dicen, bueno, pero nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó en un lugar tan distante de la provincia. Entiendo, entiendo perfectamente a estos cuestionamientos, los entiendo que no han ocurrido en nuestra provincia. Pero hay que tener en cuenta, decirle a la sociedad y a estos compañeros que estamos en un momento extremo en cuanto a la situación, por ejemplo, económica. Si no hay un control, si no hay un control de lo que es el dólar que influye directamente en lo que es la canasta familiar, nuestro salario se deteriora día a día. Automáticamente se va bajando el poder adquisitivo constantemente. Esto no puede seguir así de ninguna manera.